Oh nena, solo me faltas tú, la arena, se esconde el sol y la luz, la lucha, y te como tú, oh nena, y en la playa y el mar, solo me faltas tú. El año pasado te quedaste para estudiar, estudié solo todo el verano y al final me catearon, este año tu abuelita terminó de enfermar, no te significa que no vendrás. Y aquí solo me aburro, estoy alto de tu lugar, a la vez en caer, oh nena, solo me faltas tú. Todos tus amigos se van a pasear y se juntan con sus novias, en los cacharros y en la noria, los coches de choque, todos vienen a por mí, mientras me golpean pienso en ti. Y aquí solo me aburro, estoy alto de tu lugar, a la vez en caer, oh nena, solo me faltas tú, solo me faltas tú, solo me faltas tú, solo me faltas tú. Gracias.